¿Qué tal? Bienvenidos, estamos nuevamente en aquí se debate para seguir conociendo más candidatos que quieren escribir la constitución de nuestro país, vamos a presentárselos de inmediato a quienes nos acompañan en esta ocasión, ya los tenemos ahí en pantalla. Vamos a comenzar saludando a Damaris Abarca del Distrito 15, ella es independiente y va en la lista del Apruebo Dignidad, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias Viviana. Saludamos también a Carol Baum, Distrito 15 en el que ella compite, es de la UDI y va en la lista Vamos por Chile, bienvenida también. Muchas gracias. Y finalmente a Carlos Miranda en el Distrito 15, es del Partido Regionalista Verde y va en la lista Partido Ecologista Verde. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, Partido Ecologista Verde, Partido Regionalista Verde, otro. Partido Ecologista Verde, hacemos ahí entonces la corrección. Bueno, como siempre nosotros lo que queremos es conocerlos, pero sobre todo saber cuáles son las razones, los argumentos, los intereses que nos llevan a ustedes a ser candidatos a escribir una nueva constitución. Vamos a partir con Damaris. Bueno, muchísimas gracias Viviana. Un saludo para todas esas personas que están viendo hoy, aquí se debate. Para los que no me lo conocen, yo soy Damaris Abarca, soy tetracampeona chilena de ajedrez. Soy renguina, nací en la localidad de Rosario, en la sexta región, y por lo tanto, obviamente, uno de los ejes fundamentales de mi campaña como candidata constituyente es la descentralización. Además, desde pequeñita he estado ligada al mundo de la dirigencia, fui dirigente a la Revolución Pingüina en el año 2006, y después he tomado una labor bastante importante a nivel nacional y mundial en el ajedrez, como presidenta de la Federación Nacional de Ajedrez. Si tú me preguntas por qué, yo creo que desde que comenzó toda la revuelta y la serie de manifestaciones a nivel nacional, muchas personas queríamos formar parte de este proceso constituyente. Todo lo que yo expongo en mis ejes de campaña, lo he vivido. O sea, soy hija de la educación pública, además tengo una enfermedad crónica, por lo tanto, soy usuaria del sistema público de salud, y todos, obviamente, esos son ejes fundamentales de mi campaña. Además, he representado a mi país en las últimas seis Olimpiadas Mundiales de Ajedrez, y creo que es una gran oportunidad en este proceso constituyente, ser la voz de la gente y dejar un país mejor para mi hijo y para todos los niños de nuestro país. Perfecto, muchísimas gracias, Damaris. También le preguntamos entonces a Carol Vaughn, por qué quiere ser constituyente. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que el diputado de la zona Javier Macalle y el senador García Buedobro me pidieron a mí dejar mi cargo en la subsecretaría de la Niñez y ser candidata a constituyente. Y, bueno, yo, la verdad es que qué más contenta me podía sentir de, ojalá, si es que me eligen tener el honor de representar a la región de O'Higgins, cuando toda mi vida he estado vinculada al mundo de la fruta, al mundo agrícola. Igual que Damaris, creo que la descentralización es fundamental, escuchar a las regiones, que se tomen las decisiones a nivel regional. Y creo que como abogada, y habiendo tenido la oportunidad de haber desarrollado una carrera en el servicio público, tanto en municipios urbanos como rurales, en el Ejecutivo como en el Poder Legislativo, creo que tengo una experiencia que puedo poner a disposición del proceso constituyente. Por otra parte, a mí me tocó liderar el Acuerdo Nacional por la Infancia, en que nos pusimos de acuerdo en 94 medidas con, obviamente, los sectores oficialistas, pero también con el Frente Amplio, con la democracia cristiana, con el PPD, con el partido de Marcelo Hernando. Y eso lo logramos porque pusimos a los niños en el centro de la discusión. Creo que si en el proceso constituyente logramos poner a las personas en el centro de la discusión, y no las ideologías, y no que le vaya mejor a un sector u otro, sino que a las personas, y el Estado al servicio de las personas, podemos llegar a una constitución que nos represente a todos, y eso es lo que a mí me gustaría representar. Perfecto. También entonces, para cerrar, le preguntamos a Carlos Miranda por qué quiere ser constituyente. Bueno, porque soy un ciudadano, y este es el tiempo de los ciudadanos fundamentalmente. A partir del estallido social, los ciudadanos nos empoderamos, tomamos las banderas, y es nuestro turno. La política tradicional ya está pasando a segundo plano, y necesitamos gente con nuevas ideas, con motivación, que pueda representar verdaderamente cuáles son las demandas sociales. Soy un ciudadano, soy profesor, soy escritor, hace 25 años que soy activista ecológico, que he estado trabajando por la ecología, y ahora militante del Partido Ecologista Verde, y con el objeto de llevar precisamente también esta esencia medioambiental hacia la constitución política nueva. Y también porque es un momento histórico. Estamos en un momento histórico. Por primera vez, la constitución va a poder ser escrita por la ciudadanía, por las demandas ciudadanas, y no por grupos pequeños, oligárquicos, que defienden intereses precisamente de ellos mismos. Perfecto. Ya que cada uno nos ha contado, nos ha expuesto sus argumentos de por qué quieren ser constituyentes, vamos a dejar planteada la pregunta, que es, usted es un tema, ya que lo tocaron constantemente los tres casos, que es la descentralización. ¿Cómo avanzar a una descentralización efectiva? ¿Debemos discutir, por ejemplo, dejar de ser un Estado unitario y avanzar a uno federal? ¿Debiese eso estar también presente al momento de empezar a debatir una nueva constitución? Hacemos una pausa y al regreso, conversamos este tema. Ya estamos de regreso en Aquí se Debate. Dejamos planteada una pregunta, ¿cómo podemos avanzar, profundizar la descentralización en nuestro país? Sobre todo con miras a debatir este tema en una nueva constitución. Partimos por preguntarle su opinión a Carlos, y sobre todo, si esto debiese incluir, por ejemplo, dejar de ser un Estado unitario y pasar a ser un Estado federal, por ejemplo. Carlos. No es estrictamente necesario, porque los gobiernos federales gozan de los mismos vicios tal vez que gozan los Estados unitarios. La existencia, bueno, el estallido social, que es como el gran punto de partida de todo esto que estamos viviendo, nos muestra que el poder ciudadano es avasallador cuando quiere. Y en este caso, las organizaciones sociales de base, los parlamentos regionales, que funcionen verdaderamente y que nosotros seamos sus verdaderos representantes, porque antes la política era distinta, antes del estallido social. El político decía, este es mi proyecto, ¿te sumas a mi proyecto? Esto es lo que yo te propongo. Ahora no, es la gente la que establece las demandas. Y nosotros somos los representantes que vamos a llevar esas demandas. O sea, en este caso, el constituyente, el candidato constituyente, más que dar un discurso o plantear ideas, tiene que escuchar. Y esa es su labor, escuchar a las bases. Y en este caso, escuchar a la forma como la gente quiere que se produzca una descentralización. Para ti, Carlos, si es que llegaras a representar también lo que tú dices, esas bases, ¿cuál sería la forma de que se manifieste, se pueda materializar una mayor descentralización en una nueva constitución? Bueno, a través del establecimiento, por ejemplo, de parlamentos regionales. Ya. Con gran poder. Bueno, ahora estamos avanzando en eso. Ahora los gobernadores van a ser elegidos y van a tener prácticamente la función del intendente. Eso se está democratizando poco a poco, digamos, paralelamente. Pero también como el establecimiento de estructuras sociales, de bases, que estén participando permanentemente en los temas más regionales. Ok. Carol Baum, ¿cómo se avanza una mayor descentralización? Yo estoy de acuerdo con Carlos. En que tenemos dos desafíos. Uno es la descentralización real y el otro es la participación que va muy de la mano. Y también concuerdo en que tiene que haber participación en forma permanente y no solamente votaciones cada cuatro años para elegir autoridades, sino que hoy día llegó el momento en que hagamos tanto que la convención constituyente como posteriormente tenga procesos participativos reales en que las personas puedan decir lo que opinan y qué es lo que creen que es lo mejor para ellos y para su gente. Y por otra parte, creo que los municipios siguen siendo los quienes están más cercanos a las personas. Y a mí me ha tocado como autoridad nacional ver cómo muchas veces se diseñan las políticas públicas desde Santiago aplicables a todas las regiones iguales, como si Rancagua y Magallanes o Higgins y Magallanes tuvieran algo en común. Incluso como si Rancagua y Doñigüe tuvieran similitud cuando sabemos que eso no es una realidad. Por lo tanto, creo que hoy día llegó el momento de entender y visibilizar al mundo rural, al mundo que tiene distintas características a las capitales regionales y a la capital nacional. ¿Carol Vaughn debiesen tener la posibilidad las regiones, por ejemplo, de regular sus propios tributos? Mira, eso es un tema que es bastante complejo porque se empiezan a generar competencia entre regiones. Y porque hay regiones como, por ejemplo, la región de Aysén, que me toca de cerca porque tengo familia allá, que la verdad es que no tiene mucho que producir, por ejemplo, ¿cierto? Entonces se empiezan a generar diferencias entre regiones. Pero sí creo que debiese haber muchísima mayor igualdad con respecto al presupuesto comunal y que este se determine a través de la cantidad de personas y de la vulnerabilidad de esas personas y no, como es hoy día, por que tienen más recursos aquellas comunas donde se compran los autos más caros o donde las casas pagan más contribuciones. Eso me parece que es injusto y que hay que cambiar. Damaris, ¿tu opinión de cómo podemos tener una mayor descentralización? Sí, yo creo que efectivamente nuestro país ha sufrido de una centralización brutal, ¿no? Y no solamente pasa a nivel nacional, sino también a nivel regional. Por eso yo planteo que a nivel local también tiene que haber mayor participación. Y sí estoy de acuerdo que la descentralización no solamente debe ser política, sino que también tiene que ser económica para que podamos tener una real autonomía, las regiones y las localidades. Así que, bueno, eso. Y además decir que, bueno, yo viví en Rosario, que es un pueblo muy, muy rural, diría yo, y viví la descentralización en primera persona. Y yo creo que muchas de las ciudadanas y ciudadanas ya estamos cansadas un poco de estos discursos de que el país, queremos que realmente se solucionen los problemas que vivimos en las regiones y en las pequeñas localidades que muchas veces no son escuchadas para la toma de decisiones a nivel comunal o regional incluso. Perfecto. Ya que también escucho que los tres mencionan que lo que esperamos es una mayor participación ciudadana, en este tiempo hemos visto que hay harta coincidencia en ciertos candidatos en plantear que el referéndum revocatorio precisamente da cuenta de eso al momento en que los ciudadanos pueden, por ejemplo, pedirle a alguien electo en una elección popular que deje su cargo si es que no ha cumplido con lo que está planteado o hay algún tipo de dificultad y esto se puede hacer a través de la junta de firmas o de un plebiscito. ¿Están de acuerdo con el referéndum revocatorio para los cargos de elección popular, Carol Vaughn? No, no estoy de acuerdo porque creo que una de las cosas fundamentales que tienen las democracias es que se respete, que haya una institucionalidad firme. Y si es que estamos permanentemente revocando una autoridad como, por ejemplo, la del presidente, eso no permite que un gobierno desarrolle su programa de gobierno que muchas veces, o sea, que siempre, nunca son medidas en forma inmediata, sino que son a cierto mediano y largo plazo. Por otra parte, eso tiende a que los presidentes solamente hagan cosas que son populistas y muchas veces los presidentes tienen que hacer cosas que quizás no son populares, pero que son buenas para ciertos sectores de la población. Eso puede llevar a que el que grita más fuerte es el que manda y no preocuparse efectivamente de quiénes son los más vulnerables, de lo que tienen voz. Creo que genera una inestabilidad que puede ser preocupante, por lo tanto creo que el revocatorio, referendo revocatorio con respecto a la figura del presidente de la República, creo que no es bueno para los países. ¿Solo la figura del presidente de la República en otros cargos podría darse? Tendrían que ser causales bien específicas y no a cualquier cargo, porque por lo mismo que decía anteriormente, creo que esto podría llevar a unas inestabilidades inadecuadas y también principalmente a que los cargos elegidos estén permanentemente tratando de ganarse la aprobación de la ciudadanía y que no piensen en qué es lo que es mejor para cada uno de los grupos de interés que representan, que no son solamente aquellos que gritan más fuerte. Ahora, hay que pensar que también hay países y democracias bastante desarrolladas, como Suiza, por ejemplo, que tiene esta posibilidad. Entonces también, Carlos, veo que estás levantando la mano, te escuchamos también en torno al tema. Sí, absolutamente de acuerdo con eso. Absolutamente de acuerdo porque que se revoque los referéndum revocatorios. Porque verdaderamente hay una tendencia a pensarte que la gente o las demandas ciudadanas, como el Estado o como el presidente papá, ultra rector, que es un sabio, que maneja una masa poco menos que ignorante, no es correcto. La gente, las demandas sociales hay que escucharlas y el poder corrompe también. El poder corrompe, hace que la gente se vuelva ociosa. Entonces hay que tener un control ciudadano fuerte y dejar de pensar que la lazo esa noche... Y al otro día muchos cambiaron de opinión. Y eso sirvió, el retiro del primer 10% y del segundo también, sirvió para descomprimir una olla de presión que estuvo a punto de haber un segundo estallido social porque la gente estaba pasando hambre, la gente estaba con tremendos problemas y en el fondo fue el salvavidas para el mismo gobierno, de parte de la misma gente con sus propios recursos. Entonces hay que dejar de pensar que la gente hay que dirigirla y decirle lo que es correcto, lo que ellos saben perfectamente. Y eso es la verdadera participación ciudadana. Esa es la verdadera forma de hacer política de ahora. El empoderamiento ciudadano, la soberanía popular, la gente lo que dice es lo que nosotros debemos como políticos, como representantes de ellos, llevar adelante. Ok. Damaris, tu opinión respecto al tema, referéndum revocatorio, sí o no. Sí, me sumo muchas de las palabras que ha mencionado Carlos. Creo que yo coincido en que deben haber más mecanismos de participación ciudadana directa, ya que somos nosotros los ciudadanos y las ciudadanas quienes debemos decidir, quiénes son nuestros representantes, pero también ir evaluando. O sea, eso es sano para las democracias. Creo que hay que avanzar en esa transparencia también. Y no solamente en el referéndum, sino también, por ejemplo, en iniciativas de ley o también en plebiscitos, ¿por qué no? Que de hecho funcionó bastante bien ahora y es verdad, coincido. Hay veces en que un Estado tan presidencialista como el nuestro, que claro, causa estos conflictos, ¿no? Pero si avanzamos a un Estado semipresidencialista, probablemente ni siquiera los vamos a tocar, los referéndum. Pero sí hay que avanzar en quitarle un poco de poder, porque hoy en día el presidente tiene demasiado en nuestro país. ¿Tú estás de acuerdo con la posibilidad de revocar el cargo antes de que termine el periodo? Yo creo que tienen que existir mecanismos para que la ciudadanía se manifieste. Sobre todo cuando, por ejemplo, nosotros vemos un país en el que el presidente ha llegado a índices de aprobación que han sido, o sea, son inimaginables. De verdad, las personas no estamos contentas. Y aquí, de nuevo, lo que mencionaba Carlos, actuamos como en un paternalismo. Y lamentablemente, si queremos llegar a un país más igualitario, tenemos que ser escuchados. Por lo tanto, sí estoy de acuerdo con estos mecanismos de democracia directa. Carlos, entiendo que levantaste la mano o no para hacer algún punto respecto al tema. No, solo que yo creo que no es lo mismo participación ciudadana que referéndum revocatorio. Y que, por otra parte, existe la forma de participar, que es cada cuatro años. Y hemos puesto límite a lo que decía Carlos, que es para que no hayan reelecciones permanentes y los que están en los cargos no se queden pegados en ello, que es los límites a la reelección. Por lo tanto, creo que de otra forma se puede conseguir lo mismo y es más sano para la estabilidad del país. Ok, ya que estamos hablando de la participación ciudadana, ¿están de acuerdo o no con la reposición del voto obligatorio? Y si es así, ¿de qué manera se debiese dar la inscripción? ¿De forma voluntaria o obligatoria, Carlos? Bueno, el voto obligatorio va a llegar en un momento tardío, yo creo que la mayor participación se debe haber dado en estos referéndum que hubieron, en estos plebiscitos que hubieron hace ahora poco, que fueron el apruebo, el rechazo. Yo soy partidario del voto voluntario, personalmente, creo que la gente, hay que dejar de pensar eso, que la gente, hay inmadurez política en este país, que la gente no tiene opinión, que la gente no tiene interés en lo que está pasando. Esto se está demostrando que poco a poco vamos avanzando en la participación ciudadana. Así que, de tomar una decisión al respecto, debería ser una decisión, dependiendo un poco de los intereses. La gente salió a las calles, salió con propuestas, salió con conocimiento, se empoderó del tema de la AFP, se empoderó del tema de la ISAPRE, sabe muy bien, dejen de pensar que los chilenos somos una manada de borrego, que una oligarquía tiene que dirigirnos para allá y para acá, decirnos lo que es bueno y lo que es malo. Pero en lo particular, entonces, ¿estás de acuerdo con el voto voluntario, mantenerlo como lo tenemos hasta ahora? Damaris. Yo creo que deberíamos avanzar a una sociedad en la que el voto sea obligatorio, que haya una manifestación real de la ciudadanía, y también, me voy a meter en otro tema, pero yo creo que es importante también escuchar a nuestros NNA, a nuestros niños, niñas y adolescentes, y crear espacios en donde también expresen sus opiniones, se organicen, participen, que son derechos fundamentales del niño y niña. Damaris, por ejemplo, reducir la edad en que se puede votar a los 16 años, lo que también se ha discutido. Sí, perfectamente. Yo creo que tenemos que estar abiertos a estas discusiones, obviamente de la mano con avanzar, a que primero se consideren a los niños como sujetos de derechos en esta nueva Constitución, pero evidentemente, o sea, es parte de los derechos del niño y de la niña, la participación y la manifestación y hacer oídos, y lamentablemente en nuestro país eso no lo hemos estado haciendo. Carol, voto obligatorio sí o no, y tomo también ahí lo que plantea Damaris, y sobre todo pensando en el cargo que hasta hace un tiempo usted tenía, ¿debe también, por ejemplo, reducirse, analizarse, rebajar la edad en que se comienza a participar, que pueden ser los 16, donde hay un cierto consenso, y también se ha discutido legislativamente eso? Mira, yo creo en la inscripción automática y el voto voluntario, y creo que es el deber de los políticos y los que participamos en políticas, dirigentes sociales, validar la democracia y las formas de participación de forma tal que ojalá haya la mayor cantidad posible de participación. Cuando eso no pasa, también es una señal para todos nosotros, el que algo se está haciendo mal, por lo tanto creo que debiese ser así. También creo que es parte de la formación que debiesen recibir nuestros niños, niñas y adolescentes, el hecho de que ellos sientan la necesidad y la obligación de participar, o tengan la voluntad de participar en forma libre, porque quieren, porque les importa lo que implica el país. Y con respecto a lo que decía Maris, estoy de acuerdo con que se estableciera la constitución con que los niños sean sujetos de derechos, y analizar de qué formas puede haber participación de menores de 18 años. En distintos países se han usado distintas fórmulas, y eso yo no creo que sea algo de blanco y negro, sino que se puede analizar... Pero a los 16 años, ¿cómo una edad en que se pueda comenzar a votar, está de acuerdo o no? Creo que es algo que se debe debatir, que no hay un sí y un no para... Pero su opinión respecto al tema, también de acuerdo al expertise en la materia, ¿es una edad y la madurez se puede participar de los procesos de un país a los 16 años? Creo que no hay una edad definida en que un niño es capaz o no, ni siquiera a los 18. Estas son edades que se establecen en forma arbitraria, y que puede ser tanto a los 18 como a los 16, porque hay niños de 16 muy maduros y niños de 18 muy inmaduros también. Pero en lo concreto, ¿seguimos atendiendo hasta los 18? ¿Que parta desde ahí? No, creo que es algo que hay que analizar. Ok, les agradezco a los tres, se nos acabó el tiempo, se pasa volando, yo lo sé, hay muchos temas que quedan pendientes, pero tuvimos la oportunidad de conocerlos en materia bien clave que pudimos abordar en este programa. Gracias y que estén muy bien, buenas tardes. Gracias, Viviana. Buenas tardes. Gracias a ustedes, que estén bien. Bueno, así termina que hice debate, lo invitamos obviamente a seguir en nuestra sintonía continuada en las noticias a Cáncer en el Chile. ¿Sabías que un correo?